Música Ya el barrio no es como antes, antes se escuchaba la música, los pibes que andaban afuera y todo y ahora vos fijate la hora que es ahora y en la calle es un desierto a la noche también. Fueron a matarlos, al menos cuatro tiradores arriba de uno. Las víctimas tenían 17, 19 y 21 años. En principio se había hablado y así lo reflejaron incluso los diarios como un ajuste de cuenta entre barras de Rosario. Sin embargo, con el correr de las horas se fue descubriendo que estos chicos eran militantes de la agrupación Darío Santillán. Música Después de la masacre de los pibes andaban gente que ni conocíamos, armada en la calle como si fuera que andaban con algún juguete o algo y teniendo la policía ahí en la vereda como que nosotros veíamos todo y ellos miraban para otro lado y no. Desde allá, allá mataron a Adrián y a Jerez en los asientos. Ellos estaban ahí sentados cuando bajaron y ya estaban esperando a las chicas. Y el mono se ve que alcanzó a salir por la puertita y disparó y lo mataron ahí en contra de la casa. ¿Contra de la casa aquella? Sí. Tenía un tiro en la mano porque él disparaba con las manos. Levantaba y decía que no, los vecinos, dice que él gritaba, no tiren, que no tenemos nada que ver. Llamen a mi mamá, dice que decía. Y cuando vinimos lo encontramos ahí. Estábamos en casa nosotros cuando pasó todo. Porque él se iba con las chicas a bestejar a otro lado y él me decía, recuérdame, voy, dice, porque vamos a ir a otro lado. Porque acá andan a los tiros unos tipos, no sé quiénes son, dijo. Acá estaba la policía, yo no dejaba acercar a nadie mientras que Patón y Jerez estaban muriendo. Y Monito estaba allá cuando nos fueron a avisar. Nosotros vinimos y no sé cómo, saltamos el tejido. Y fue el hermano mayor de él, Jonathan, y trajo el auto, lo cargamos en el auto. Y al Patón también vino el hermano y no hizo caso a la policía. Lo agarró y lo alzó en el auto porque queríamos salvar a los pibes. Vamos a hacer justicia para que los pibes que quedan puedan salir a la calle. Y que puedan volver a su casa, no que salgan y que vengan y te digan, lo mataron a la salida del baile o lo llevaron a la comisaría y lo encontrán muerto. Y nada, queremos justicia para los pibes y que a otras familias no les pase lo que nos pasó a nosotros. Eso lo escribió el Patón en el campamento de jóvenes que se hizo el 8 de diciembre del 2011. Dice, cuando algo no sea justo, no puedes guardar silencio. Tú sabes que algo falta para llenar el vacío. Debes seguir bien firme en línea recta. Ese camino jamás debe hundirte. Lucha y sigues pero erguido. Lucha y sigues pero erguido. Lucha y sigues pero erguido. Gracias por ver el video.